Y el saludo va para todas las bendiciones del mundo mundial Ian, Brandon, Kevin, Brian, Manny, Jesse, Ike Yep, yep, yep Y los que faltaron Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita despumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve Déjenla a la gallinita, déjenla a la pobrecita, déjenla que ponga diez Para todos los pequeñines En este mes tan especial Corazón Infiel Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita despumada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve Déjenla a la gallinita, déjenla a la pobrecita, déjenla que ponga diez Déjenla a la gallinita, déjenla a la pobrecita, déjenla que ponga diez, 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 diez ¡Gracias!